Capturan a un sujeto que circulaba a gran velocidad a bordo de una motocicleta por el sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Al momento de requisarlo, los agentes policiales encontraron un arma de fuego en su cintura. Se presume que el individuo venía cometiendo un delito. De ser hallado culpable, el sospechoso sería condenado hasta con cinco años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. ¡Suscríbete al canal!